Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos a tu canal preferido. Y mucha atención que estas son muy buenas noticias para seguidores de Carolina Cruz. Anunció que su hijo está sano y superó su enfermedad. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final de este video. Luego de varios meses, la presentadora entregó parte de tranquilidad sobre las dificultades de salud que ha atravesado Salvador. Bastante se ha comentado en los últimos meses sobre el estado de salud de su hijo. El segundo hijo que dejó de la relación entre Lincoln, Palomeca y Carolina Cruz, quien en horas recientes dio una nueva noticia al respecto que sorprendió gratamente a sus millones de seguidores. Resulta que la tortícolis gestacional, por la cual tanto padeció el menor, es ahora cosa del pasado, pues las terapias y la persistencia de sus padres para brindarle toda la atención médica necesaria, dejaron buenos grupos. Hoy, un mes después, y con lágrimas en mis ojos de dicha y felicidad, puedo decir que mi hijo está muy bien, está sano, está perfecto, en el nombre de Dios, expresó la presentadora de día a día. A pesar de la evidente felicidad, Carolina Cruz se mostró bastante conmovida por los niños, que a diferencia del pequeño Salvador, no corren con la misma suerte y sus enfermedades les ganan la batalla. Motivo por el cual reiteró que toda esta situación adversa con su hijo fue precedente para aportar un cambio a través de un proyecto que se presume será su propia fundación. Se me arruga el alma y el corazón a ver diariamente familias y niños que no corren con la misma suerte, hay tanto que cambiar en el sistema de salud de este país y vamos a empezar a poner un granito por eso. Numeral salvador de sueños, regalo de Dios, tratará de ayudar a los que más pueda, a familias, a niños que merecen una buena atención. Así debería ser todos, sin importar estratos sociales, la vida de todos es igual de valiosa, uno no vale más que otro. ¿Explico? Aunque la celebridad advierte que en el camino no será fácil, desde ya invitó a sus millones de seguidores, empresas y diferentes marcas que quieran apoyar este sueño para que se unan a la convocatoria que abrirá en los próximos días. Pero Carolina Cruz no solo está en búsqueda de recursos económicos sino también humanos, pues quien tenga tiempo y conocimiento para aportar también será bienvenido. Por último, la también modelo y presentadora agradeció a todos saqueros profesionales de la salud que la acompañaron en este torturoso camino y ayudaron al menor de siete meses a superar su enfermedad. Es clave mencionar que Carolina respondió hace apenas unos días a todos aquellos que rumoraban sobre las razones por las cuales el menor sufrió esta enfermedad, pues se ha llegado a decir que es consecuencia incluso de haberlo tenido a los 42 años. Cientos de fanáticos familiares y amigos cercanos de la familia Palomeca Cruz no dudaron en reaccionar a la publicación y aprovecharon para dejar su mensaje de apoyo. Monica Rodríguez, Janet Wallman, Paula Andrea Betancourt, Peter Manjarres, entre otros. ¿Qué tal te pareció esta excelente noticia? Déjame todos tus comentarios abajo, los estaré leyendo. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, dándole clic a la campanita para que YouTube te notifique mis nuevos videos y estés pendiente y no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. Comparte esta noticia con todos tus amigos y dale like.